El año de 1950, en una comodidad muy cercana aquí a Tumilco, eran las 6 de la tarde y empezaba a oscurecer. Pero había como 7 niños que estaban jugando alrededor de la casa, de las trojes viejas que había antes. Se escondían todos los niños, los 7, los 8 niños que estaban jugando. Pero había un niño que se llamaba Panchito. Panchito se fue atrás de una troje, corrió lo más rápido que pudo para que no lo encontraran. Y se asomaba, y se podía asomar Panchito. Pero al extremo de la troje, estaba otro niño. ¿Y qué me decía? Panchito. Panchito. Y Panchito lo veía pero no lo conocía. Dice, acá te vas a esconder, nadie te va a encontrar. Nadie, actualmente nadie, córrele, córrele, córrele. Y Panchito tomó la mano de un otro niño que no lo conocía. Y entonces empezó a hacer como un remolino de aire. Y Panchito ya no estaba ahí en la troje. Por eso entonces, el niño que buscaba a todos los demás, encontró a Juan, encontró a José. A todos los demás niños los fue encontrando. Pasaron 15 minutos, 20 minutos pasaron, media hora. Y ellos le decían, Panchito, ya no queremos jugar. Sal, sal, Panchito, sal. Pero no escuchaban a Panchito. No escuchaban a Panchito, no estaba. Ese que fue Juan, ese que fue José. Los demás niños corrieron a sus casas para dormir. Y por más que buscaban atrás de los trojos, de los árboles, de los gallineros, no encontraban. Y quería decirle a su mamá que Panchito ya no estaba. Entonces la mamá corrió, fue a ver a la esposa, a la abuela, a todos. Empezaron a buscar a Panchito. No la encontraron. Su mamá ya lloraba. Su papá desesperado. ¿Sí? ¿Me emprendieron? Empezaron a buscar con antorchas. Por todos lados, para buscar a Panchito. Pero no la encontraron. Por eso les digo que pasaron tres días. Cinco días. Ocho días. Y Panchito no apareció. Entonces, a las dos de la tarde, en la tarde de aquí de Tumilco, porque esta historia es aquí en Tumilco, en el kilómetro 8. En las matallas, que son montes espesos, pasaba un señor que fue a a dejar sus caballos a Antatrano. y de pronto escucharon que llamaba al niño. Y empezaron a llamar al niño. Y el señor se acordó que había un niño desaparecido, que no lo encontraba. Y el señor traía la macheta y quiso entrar. Y quiso romper tan amante que había para acercar a ese niño que estaba en ese monte. porque había muchas espinas, muchas lianas. Había muchas cosas que no le podía entrar. Había nada. Y se tuvo que regresar a la comunidad a decirle a todos que fueran que quizá era Panchito que estaba ahí. Y no sabían cómo había llegado ahí. Entonces, todos se alistaron. Los hermanos, los tíos, los amigos de Panchito. Todos se fueron a buscar y llegaron a llegar y le gritaban a Panchito, Panchito, le gritaban a llegar, éxito, y no lo podían encontrar. Hacían túneles para llegar donde estaba Panchito. Y no podían. Hasta que una vez regresaron cansados a la comunidad. Entonces, fueron a la iglesia a rezar por Panchito para que el padre les dijera cómo sacar a Panchito de ese monte espinoso. Y le dijeron entonces le dijo al padre que tenían que llevar un violín y una guitarra porque a los duendes no les gusta el violín y la guitarra. No les gusta que les armonicen su ambiente. Entonces, se fueron otra vez a buscar a Panchito con machetes y hachas para que llevaban el violín y llevaban una guitarra. Y empezaron a tocar el violín y la guitarra. Y al cruzar escucharon que llegaba a Panchito y empezaron a tirar el norte de las espinas y tiraron hasta que por fin llegaran donde estaba Panchito. ¿A qué creen? ¿Dónde estaba Panchito? No, Panchito estaba bien. Estaba en un chorcito pequeño no le había tenido ni un rasguño no tenía deshidratación estaba en perfectas condiciones. Cuando llegó y su papá lo había sentado en medio de todas esas espinas había un solo espacio ahí estaba Panchito sentadito. su papá lo agarró y lo abrazó y se lo llevaron se lo llevaron así se llevó esa niña así se llevó una panchita por eso las niñas las niñas deben departarse de ahí para que la gente se llevan sí por eso se llevaron a Panchito a la comunidad le hicieron una misa para que para que ya todos esos espíritus malos de las grandes ya lo saltaran ahorita Panchito puede haber una historia herídica Panchito ahorita tiene como unos 60 años 70 años más o menos el único que tiene Panchito que amaba todo sí esa es una historia muy bonita de tu hijo por el que va a meter mucho sí por eso les digo a los niños que tengan salud por todas las grandes que existen que se van a ayudar gracias aplausos aplausos Make me feel alright